¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar acerca de que Sparking Zero, muchos ya lo están tachando de que es un juego muerto porque ha perdido gran cantidad de sus jugadores online en Steam y situaciones similares. Antes de comenzar también les quiero pedir disculpas por los ruidos de pajaritos que se lleguen a escuchar en el video. Y es que al lado de mi casa hay un árbol donde viven bastantes y no es que realmente me interese o pueda correrlos de su hogar. Y entonces, bueno, pues que queda más que resignarme. En este caso, ya una vez pidiendo disculpas acerca de ello, vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Ok chicos, primero hay que tener bastante, pero bastante presente que Dragon Ball es una de las franquicias más exitosas que existen, no solamente en videojuegos, sino en el papel que los estés poniendo realmente triunfan. ¿Y esto qué significa? Que los medios de comunicación como las noticias de videojuegos y demás siempre van a estar haciendo eco de esta situación. ¿Por qué razón? Porque vende bastante, ya sean noticias buenas o sean noticias negativas. Esto se traduce que, bueno, estoy tratando de ocultar que Sparking es un juego muerto. Pues realmente no. Y es que el predecesor a este Sparking Zero es Budokai Tenkaichi 3, un juego del cual no podemos tener registros en ningún momento de cuántas personas lo jugaban y pues carecía totalmente del online. ¿Eso significa que el juego fue malo? Pues realmente no. Los únicos datos oficiales que tenemos es que el juego en ventas no resultó exitoso al inicio, pero posteriormente se logró labrar una comunidad gracias a que nos permitía utilizar una cantidad obscena de personajes y disfrutar de la manera en que más nos guste la serie que a bastantes les encanta, que es Dragon Ball. En este caso hay una diferencia un poquito radical en este aspecto, no a todo mundo y de hecho son pocas personas, no digo que sean minúsculas si son unos cuantos miles, millones, pero en comparación a toda la gente que juega videojuegos, pues no a todo mundo, como les menciono, no les gustan los juegos de lucha y menos atravesar la curva de aprendizaje que es bastante compleja. En Sparking Zero es más accesible, sí, pero no es un juego especializado en el fighting game como si lo era pues Dragon Ball FighterZ, el cual también la comunidad dejó de jugar porque pues realmente prefiere estar, utilizar su tiempo en otras cosas o utilizar el título para otros fines, como puede ser jugar contra la máquina o realizar unas batallas de ensueño que tanto anhelan. Y Sparking Zero pues viene a realizar esa función, a que nosotros podamos controlar y disfrutar de nuestro personaje favorito, pero no necesariamente esto se va a traducir a que yo tengo que estar online 24-7 para poder disfrutar el título, porque entre la historia, entre los what ifs que existen, entre las batallas que la comunidad crea, creo que el juego bastante, pero bastante entretenido es. En este caso también hay que tomar bastante en cuenta el hecho de que no es lo mismo estar jugando contra la máquina por más dificultad que tenga que contra otra persona online. No todo mundo disfruta de esa experiencia y más cuando esa te lleva a sentir o percibir el juego de manera distinta. No es lo mismo estar spameando a la máquina y poder disfrutar de las combinaciones que podemos obtener de los personajes que estar aprendiéndonos los momentos exactos de 25 formas de defendernos para que, bueno, el combate pueda salir fructífero. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta y muy presente. Esto significa que, pues, Sparking Zero es un juego muerto. Pues realmente no. Vean simplemente el caso de Xenoverse. Vendió relativamente poquito cuando salió, pero hoy por hoy se sitúa en uno de los juegos más exitosos de la historia en Dragon Ball. Lo mismo pasa con Dragon Ball FighterZ. Esos dos han vendido una barbaridad. Y lo mismo ocurre con Dragon Ball Kakarot, que ya ha sumado una cantidad considerablemente de unidades. Entonces, pues, realmente, simplemente hay que tener en cuenta que, bueno, no todas las personas disfrutan estar en el online como si lo hacen otras. Y por eso la gran caída de jugadores. Pero si tú vas y buscas online, sí, de repente te tarda poquito porque hay horarios y de repente entran una tras otra y así sucesivamente. El chiste de esto está en que, pues, no hay que ser alarmistas. Realmente, hoy por hoy, quien no lo juegue podría catalogar a Xenoverse 2 como un juego muerto. Nada más falta meterte a ver su comunidad y la cantidad de DLCs con la que Bandai está exprimiendo a la comunidad. Y ver que, bueno, todavía tiene muchísimos jugadores activos. Lo mismo pasa con Fighters. Sí, hay gente que ya no le han gustado las actualizaciones o situaciones similares. Pero hay bastante gente que lo está jugando, incluso pidiendo un Fighters 2. Lo mismo ocurre con Kakarot, que, de verdad, yo que hago los videos, cuando salió el último DLC, muchísima gente sí decía. No, qué bueno que ya no le van a estar sacando contenido y demás. Pero cuando se anunciaron el nuevo DLC de Daima, muchísima gente, vas a subir contenido, ya lo vas a tener listo y cosas similares. Sí me entienden a lo que quiero llegar. Y es que no necesariamente te la tienes que pasar pegado a un título para poder decir que está vivo o está muerto. Yo personalmente considero que cuando Bandai nos revele la cantidad de obscena de unidades que ha vendido, pues nos vamos a quedar callados, porque a fin de cuentas ya son, pues, juegos que están ahí. Y al igual que Budokai Tenkaichi 3, que realmente no tenía online y solamente se disfrutaba con los conocidos, pues realmente Sparking Zero también le podemos sacar bastante jugo así. Y es que si tú te pones a ver, no sé, dos, tres capítulos de Dragon Ball Z, Dragon Ball o lo que tú quieras, y después te vienes al Sparking, la experiencia es diferente. Y créanme que yo pensé que era el único que de repente me metía y trataba de hacer los combates como yo me los imaginaba. Después me enteré que gran parte de la comunidad no solamente hace eso con el Sparking, lo hace con el Xenoverse y también lo hace con el antiguo Budokai Tenkaichi 3. Y eso es algo que creo que se disfruta bastante, porque el aspecto o, bueno, la característica que más es llamativa dentro de este título es esa experiencia, el sentir que sí estás dentro del videojuego, al menos en la cuestión de combate. Y eso lo cumple bastante bien. Cualquier persona que quiera disfrutar esta experiencia, pues realmente Sparking Zero es a donde tiene que estar llegando. Lo mismo ocurre que si quieres revivir la historia de Goku y compañía, ahí está Dragon Ball Kakarot, en el cual vas a tener este tipo de experiencia, en el cual vas a poder sentirte en los pies de Kakarot y poder disfrutar de estas situaciones. Lo mismo va a ocurrir que si quieres un juego de fighting game especializado y situaciones, ahí está Dragon Ball FighterZ, si quieres sentirte dentro de la historia, bueno, ahí está Dragon Ball Sinome. Y entonces, si ven que cada juego tiene relativamente una especialización, por así decirlo, y en este caso, Sparking Zero viene a cumplir la suya. Y esto no necesariamente nunca va a significar que tienes que estar el 100% del tiempo jugando online, rankeando online, para encontrarte a gente que, bueno, domina mejor que tú el mando, y en este caso te defiendan de todo, te hagan 25.000 ultis, y entonces te estén derrotando una y otra vez. No toda la gente quiere disfrutar esa experiencia. Yo, cuando entro al online, realmente lo hago moderadamente, nada más hasta el punto donde, digo, tengo que practicar un poco más, para que, bueno, no me estén papeando tan horriblemente, y en otras ocasiones, cuando voy dominando a los personajes, digo, ah, mira, pues es que estas son todas las funciones. Pero eso es un poco a poco, es una curva de aprendizaje en un fighting game, pues realmente bastante extensa. Por suerte, Sparking Zero es de cierta forma más dominable, pero no quita que haya personas que tengan muchísimo más experiencia que tú en juegos de pelea, y entonces cuestiones como el timing, la contraceta, y todas las versiones de defensa que tiene el título, pues no te dejen ni siquiera tocarlos una vez, y eso va a ser inevitable. ¿Por qué razón? Pues porque así están hechos. Pero no solamente ocurre con este, de verdad, ocurre con cualquier título. O sea, si tú juegas Mortal Kombat simplemente porque disfrutas la historia, disfrutas manipular a los personajes y demás, para mí es un juego de más difícil acceso, por el simple hecho de que cuando tienes al personaje en tus manos, si no tienes noción de cómo moverlo, se va a sentir súper tieso y eso es bastante incómodo. Lo mismo ocurre con otros títulos que tienen mayor acceso o más fácil acceso, pero pues ya al momento del online la cosa cambia. Street Fighter, Tekken y demás. Tú juegas contra la máquina, lo disfrutas, te diviertes, te metes al online y siempre te va a tocar la persona que domina perfectamente los controles y no te deje ni tocarlo. Entonces son situaciones que van a pasar. Sí, se pueden evitar, realmente no. Sparking Zero es un juego muerto, lo dudo. La comunidad de mods y aparte las posibilidades que te provee el título son más que suficientes para que puedas disfrutarlo durante bastante tiempo. Que te vayas a quedar 24-7, pues hay títulos que sí, Sparking Zero yo creo que no. Sparking Zero es donde vienes a desquitar, ves uno, dos, tres capítulos de Dragon Ball y vienes a sacar la ira contra el personaje que ya te hartó un poquito. Más con los DLCs que van a estar llegando paulatinamente por si no te cae bien Gogglio o los demás personajes de Daima y demás. O en este caso que van a estar saliendo los personajes de... Ay, se me fue Dragon Ball Super Super Hero. Y también les anuncio, hay un torneo que va a estar sucediendo. Está ya la convocatoria. Creo que eso ya se los dejaré para el siguiente video. Y bueno, también para que vayan dominando porque creo que, bueno, en México no es desde... no en países, tengo entendido. Ya les diré todas las instrucciones. Pero bueno, nos tocó Freezer y entonces habrá que perfeccionar ese personaje si es que quieren llegar a competir. Pero bueno, creo que de momento no hay mucho más que agregar. Realmente no se alarmen por las noticias que están pasando o situaciones similares. Sí, a mí me gustaría que tuviera 20,000 desbloqueables, pero no siempre se puede. Y el juego es totalmente disfrutable. Pero bueno, ahora sí ya me despido y despídense de los pajaritos. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!